El titular de la Secretaría de Gobernación garantizó que en 100 días se tendrán resultados concretos en el combate a la delincuencia, como se acordó la víspera durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Juan Camilo Mourinho destacó que el Centro de Control de Confianza es una de las acciones más relevantes en la lucha contra la delincuencia, en el marco del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito este jueves. Con ello, se pretende recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones. A fin de garantizar la confiabilidad en los policías, los Centros de Control de Confianza aplicarán cuatro exámenes a los encargados de la seguridad. El primero se referirá a su patrimonio, que verifique el estilo de vida y las propiedades con que cuentan los servidores públicos del ramo. Una prueba psicométrica que asegure que quien tiene un arma está apto para aportarla y usarla. Una prueba toxicológica para confirmar que los funcionarios estén libres de adicciones y la del polígrafo, que asegure la honestidad y la rectitud de quienes vayan a ser servidores públicos. Camilo Mourinho señaló que en cuatro semanas habrá una primera evaluación y enfatizó que también se requieren avances concretos en cuanto a la organización y el fortalecimiento de los grupos antisecuestro a nivel nacional. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.